Música ¡Suscríbete al canal! 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 esta esta en la pared esta esta en la pared nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anna, tu ne trouves pas qu'il y a une atmosphère très particulière ? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.